Sí, yo les decía, ¿no? Es lo que ocurre en Recoleta, pero es el reflejo de lo que ocurre en el resto del país, en Serrona, Portonazos, estos nombres que finalmente lo que hacen es describir los robos violentos a automovilistas, ¿no? Para arrebatarles a automóviles que aparecen luego en comuna muy distante algunas veces, incluso hasta chocado, bueno, y algunas veces también en buenas condiciones. ¿Cómo es el caso de acá? Hay una vecina que le ha ocurrido tres veces en la puerta de su casa. Yo les decía, 12 en el último mes, 12 solamente, o sea, 12, y solamente estamos a 750 metros de la comisaría más cercana, 750 metros, 5 minutos justamente a pie. Bueno, es lo que le ocurre acá, evidentemente tenemos una nota con todos los detalles, con el testimonio, además con las imágenes que las propias cámaras que ellos mismos de autogestión han instalado acá en las calles cercanas, pero además de eso les vamos a comentar cuáles son los horarios en donde más se producen este tipo de asaltos y qué comunas son las que resulten más afectadas. Vamos a la nota y el regreso después de su casa. Yo no estoy segura en mi casa. Duermo con dos de llave, yo nunca lo había hecho. Para nosotros es una sorpresa encontrarnos con tanta delincuencia. Tantos vecinos asaltados, tantos porzonazos. Es como una psicosis a nivel familiar, todos estamos preocupados por todo lo que ha estado pasando este último tiempo acá, asalto a los negocios, asalto a las personas. Están cansados, tienen rabia, ya no pueden más frente a la ola de delincuencia, cerronas, portonazos y robos a mano armada, de la que por meses han sido víctimas los vecinos del barrio Lemus de la comuna de Recoleta. Yo creo que estamos más que nada con impotencia, impotencia porque no tenemos carabinero, no tenemos seguridad, carabinero acá no puede pasar, dicen que ellos no dan abasto con la seguridad del barrio. Y que no tienen tampoco gente para poder mandar para acá. Nosotros acá hemos tratado de organizarnos, eso es lo que estamos haciendo, organizarnos con pitos, con lo que sea para poder, con una alarma, para poder avisar a la gente cuando hay un asalto, un portonazo. Es lo único que estamos haciendo hoy día. Pero obviamente me siento desprotegido. Y no solo yo, todos los alumnos adultos mayores que hay en esta población, que hay muchos adultos mayores, obviamente no se atreven a salir a la calle. Entonces, ¿qué se necesita? Más protección. Carabinemos sabemos que están sobrepasados, lo sabemos. Pero también es cierto de que hay cosas que considerar en el porqué. Mucho antes de la llegada de la pandemia, la tranquilidad y la seguridad de más de un centenar de familias se acabó. Aseguran que ya no pueden dormir tranquilos y que se sienten encarcelados en sus propias casas. Aproximadamente hace un mes, viene llegando una amiga a la casa. Me llama por teléfono y me dice, estoy afuera. Ok, espérame, le digo. Tomo la llave, salgo. Al abrir el candado veo que vienen dos muchachos doblando la esquina. Pasan por el frente mío y me miran. Bueno, terminé de sacar, abrí la reja, pongo un pie afuera y miro y veo que se le abalanzan ahí al lado. No era un auto muy barato. Ya se le abalanzan y uno de ellos me apunta con la pistola y me dice, entrate vieja tal por cual. Lo único que se fue a entrar, me cerré el candado con llave, la reja y empecé a gritar, están asaltando, están asaltando, están asaltando. No salió nadie porque le tienen temor a las armas. Hasta el día de hoy, hijo, no ha aparecido el vehículo. Y los otros carabineros ni se portan por acá. Hay una cantidad de alarmas por cada casa acá en el barrio. Con este control remoto nosotros controlamos la alarma y permitimos que se encienda o no se apague la alarma. Justamente por los robos que hay en esa época. Pero ahora los robos han aumentado mucho más que en esa época. Y es necesario, bueno, mantener este sistema de alarma en la comunidad. Y a la vez también que los vecinos nos estemos organizando frente a los robos de autos que han habido acá. Asaltos de negocio y también asaltos de las personas en la mañana. Hace un par de meses atrás, un vecino acá frente a mi casa le trataron de quitar su perro a las seis y media de la mañana. Y hasta balazos hubieron. Por décadas, lucharon para poder concretar el tan anhelado sueño de vivir en paz en la casa propia. Sin embargo, todas esas ilusiones se vieron truncadas por los asaltos. Los que resultan ser pan de cada día, justamente en las puertas de sus viviendas. Bandas de crimen organizado les llaman. Se pasean en vehículos para se identificar a las que se transformarán en sus víctimas. Todos han adoptado los mismos modos operandi para concretar el delito. Con un solo propósito en mente. No ser descubierto por las policías. Y aquí en esta esquina se subió de arriba de la pandereta. Aquí en esta posición el tipo hace esto y se asoma a ver si es que puede ver algo aquí en el patio de esta casa. Y así también se lo estuvo realizando en otras calles, como te menciono, que hay otra calle que se llama el Sira Lemus, donde el tipo ahí, producto que andaba drogado, se subió a la cuneta, se detuvo y ahí después llegó Carabinero y lo pudo detener. Estamos claros que Carabinero hace el trabajo, tiene pocos medios, pero resulta que después los tipos, una vez que los pillan, tenemos aquí un problema mayor que el tema del poder judicial. Poder judicial, no sé qué es lo que pasa, que los tipos salen tan rápido y los vemos nuevamente después en las calles. Y siguiendo, cometiendo estos delitos, robando, portonazos. Aquí en el sector hemos tenido dentro de un mes, 10 portonazos y un sinfín de asaltos. Como el barrio es tranquilo, los sujetos aparecen en vehículos, ven a alguien solo y te asaltan. Entonces, eso ya no puede ser. Por eso mismo los niños no salen a jugar en horario ya en la tarde, por ejemplo. La municipalidad de Recoleta está al tanto de lo que acontece en la comuna y hemos tomado medidas al respecto. Es importante señalar que los municipios no contamos con las prerrogativas ni las facultades de perseguir el delito, pues esa facultad es exclusiva del Ministerio Público, en la Fiscalía y de las policías. Nosotros hemos realizado diversas gestiones, pues estamos también conscientes de la baja dotación de carabineros que tenemos. Y aquí puntualmente nosotros queremos con esto también hacer un llamado al Ministro del Interior que estamos llanos a trabajar en conjunto, pero que nos colabore con recursos significativos para nuestra comuna, ya sea con carabineros o recursos materiales. Con armas de fuego en mano y a punta de disparos, estos vecinos aseguran haber sido atemorizados sin misericordia alguna por antisociales. Sus derechos se han visto vulnerados y su gran temor es que la delincuencia ingrese hasta los espacios más íntimos de sus hogares. Y los derechos de nuestros han sido vulnerados, realmente, porque por lo menos años atrás nosotros formamos la primera comisión de seguridad acá y Carabineros estaba con nosotros, trabajaba con nosotros. En esos años estaba el mayor que había en la sexta comisaría, el mayor Alejandro Riva de Neira. Él tenía las puertas abiertas de la comisaría para nosotros, para la población, para la gente a la hora que esté fuera. La comisaría llegaba y él nos atendía. Nunca hubo un no, no está. Ahora yo fui a hablar con el mayor o la mayor, no sé quién estará en estos momentos, y resulta que no, no está. Los asaltos no han parado. Anoche mismo había un asalto, anteayer había un asalto. O sea, esto ya pasó a ser tierra de nadie. Y en un municipio, los pobladores, carabineros, investigaciones, no nos unimos todos en un solo trabajo. Va a ser difícil vencer esto. Los diferentes asaltos parecen no tener fecha de término en las cerca de cinco cuadras que contempla la población Lemus de De Regoleta, constantes robos que con el pasar de las semanas han aumentado por la escasez de carros policiales y la poca fiscalización en los espacios públicos que existe en el sector. Bueno, y lo que les queda es hacer la denuncia por los medios de comunicación, porque lo han intentado, ¿no? Y no les ha funcionado. Ustedes lo leen ahí. El plan cuadrante no existe. Más seguridad ahora. Yo quiero hablar con Luis. Acércate por acá, Luis. ¿Por qué uno de los vecinos jóvenes que ha intentado de alguna manera organizar a los vecinos que son de tercera edad y que están hoy día evidentemente encerrados en sus casas? ¿Qué es lo que está pasando acá si estamos tan cerca de una comisaría que no llega, por ejemplo, al plan cuadrante? Es lo que nosotros nos preguntamos con todos los vecinos acá porque estamos tan cerca, llamamos, dicen que hay otras prioridades, que entre comillas nuestro barrio es como el barrio Alto de Regoleta, que no lo es. A ver, ¿pero a quién le ha pasado acá que ha llamado a Carabineros con una emergencia? ¿A usted? A ver, me voy a acercar a usted. ¿Cuál es su nombre, Colpe? Olga Bormazá, Valer Hernández. ¿Ha sido víctima usted de este tipo de asalto acá? Mira, he sido víctima de que se ha asaltado a la reja de mi casa, 20 para las 4 de la madrugada. Llamé a Carabinero. No llegó. Llamé a un hijo que fue Carabinero. Él llamó directamente, le dijo no cortes. Me quedé escuchando lo que hablaba. A los 5 minutos estaban acá. La misma teniente que contestó. Cuénteme, ¿esa es una oportunidad? ¿Ha sido solamente víctima de una oportunidad? No. ¿Cuánta? Posteriormente fue un asalto, o sea, un portonazo a una amiga que venía llegando. ¿En su casa, en la puerta de su casa? Sí, en la puerta de mi casa. Yo voy saliendo y me apuntan con la pistola y me dicen, ¡éntrate! Sí, ¡éntrate! Y los otros dos muchachos encima de mi amiga, a golpe y sale, viaja tal por cual y le rata la camioneta. ¿Cuál es la sensación para quien probablemente no ha vivido, afortunadamente no ha vivido esa experiencia, cuando en la puerta de su casa la apuntan con vulnerabilidad, me imagino. Sí, la vulnerabilidad y es horrible porque queda uno, no haya que hacer, esa es la realidad. Yo lo único que hice fue entrarme, ponerte nuevamente llave a la reja y gritar como loca, están asaltando, están haciendo portonazos. Rodrigo. No, o sea, dije, perdón. Y otro beso.